Y obviamente, hablando del tema de Vinicius, del tema del racismo, con todo lo que se desató ayer, la tormenta del sexto rayo Majadahonda, el partido suspendido por tema racista, el portero encarado con un aficionado, el mensaje de Vinicius que no deja lugar a la duda de que efectivamente sigue adelante en su lucha, bueno, pues al final llegó José Félix Díaz y creo que también puso un mensaje que a mí me parece o me merece la pena remarcar, precisamente porque, como os he comentado antes, es de la opinión de que si Vini Jr. no hubiera puesto efectivamente en el foco a toda esta gentuza, seguramente no se habría montado la que se ha montado. Y ahí deníais el mensaje de apoyo a José Félix Díaz, en el que decía, aunque les moleste a muchos, Vini Jr. ha puesto en la diana a todos aquellos que van a los campos de fútbol a insultar. Durante años hemos convivido con ellos sin hacer nada. Perdón, la Liga sí que ha hecho y algún club, pocos echando a los ultras, realidad. Bueno, pues uno de sus clubes ha sido el Real Madrid hace muchos años. El Barça también, quizá no tan expeditivamente, pero también lo hizo en su momento y ahora quedan clubes tipo Atlético de Madrid que, en mi opinión, no sé a qué están esperando precisamente para dar un paso más y decir, se acabó ya todo este tipo de gentuza en los estadios, vamos a cerrarles la puerta o por lo menos a bloquearles el paso todo lo que podamos porque aunque siempre sea complicado, aunque no sea exactamente al 100% el conseguirlo, creo que se puede hacer bastante, bastante más. Y ahora ya les corresponde a los gestores de estos clubes el decir, no, hasta aquí hemos llegado, se acabó todo, ya no hay más historia con esto. ¿Que luego lo quieren hacer así? Perfecto. ¿Que no lo quieren hacer así? Pues ya que adopten o que asuman las responsabilidades cuando pasen cosas tipo peleas, insultos, amenazas, a niños con la camiseta de Vinicius Jr., muñecos colgados en un puente, todo este tipo de cosas tienen que ir desapareciendo y deberíamos normalizar ya una vida un poquito más de otra manera, ¿vale? Yo sé que hay veces que cuesta dar el paso a la modernización, pero hay cosas de verdad que ya no se pueden tolerar en el siglo XXI, en 2024. O sea, hay cosas que tienen que pasar y que ser formar parte ya del pasado, un pasado muy lejano y remoto, pero vamos a ver.